Tú no vas a impedir que yo cumpla con mis planes, muchachito. Ahora sí, podré ser libre para siempre. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Creo que lo atropellé. ¡Tiene que ayudar a mi hijo! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Mi hijo está en peligro! ¿Y tú quién eres? ¿Dónde está tu hijo? ¡Ven, sígueme! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Se puede caer el bebé! ¡Por favor, ayúdalo! ¡Sí, sí! ¡Ahora lo ayudo! ¡Sí, lo tengo! ¡Tranquilo, señor! ¡Su bebé está bien! Ya no puedo tenerlo conmigo. Aunque quisea cuidarme mucho pelo, no puedo. Por favor, búsquenle a mi madre y trégale a ella, porque yo no formo parte de este niño. O sea que, ¿tú eres una especie de alma que no descansa en paz? Sí, así es. ¡Sí, así es! Y no puedo irme de este mundo sin antes dejar a mi hijo en buenas manos. Pero yo no puedo ayudarte. Yo estoy deprisa. Tengo que llegar a mi boda. No, tú no puedes casarte con ella. Ella es una mala mujer. ¿Qué? Sí, así es. ¡Baudilio! Necesito que me des dinero. Quiero hacerme las uñas. Y también quiero comprarme un vestido que me gustó mucho. Mi amor, tú sabes que ahora no tengo dinero. Lo poco que estoy abusando es para las medicinas de mi hijo. ¡Ay! Tú eres un bueno para nada. ¡Nunca tienes dinero! ¡Nunca! Mi amor, pero tienes que tenerme. Lo poco que gano aquí solo me alcanza para los servicios básicos. ¿Sabes qué? ¡Te detesto! ¡No sé cómo pude fijarme un tipo como tú! ¡No! ¡No, mi amor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No le haces eso, mi amor, por favor! ¡No! Dios mío, ¿pero qué pasó? Ay, por favor, ayúdame. ¿Baudilio? ¡Baudilio, por favor, despierta! ¡Baudilio! Ayúdalo, por favor. ¡Baudilio! ¡Baudilio, despierta, por favor! ¡Baudilio! Lo siento. No se preocupe, señorita hermosa. Pero dígame, ¿qué hace usted por aquí, por esta clínica? ¿Acaso tiene algún paciente? Ah, sí, sí. Mi hermano, nada más. Lo siento mucho. Ay, qué maleducado que soy. Me presento. Soy el empresario Roberto Artamirano. Espero que su hermano no sea celoso. No, para nada. Mi nombre es Jimena. Qué hermoso nombre. ¿Será que le puedo acompañar a visitar a su hermano? ¿Lo dice en serio? Por supuesto. Claro que sí. Por acá, me acompaña. Hola, cuñadita. Déjame decirte que tienes una hermana muy preciosa. Gracias por el cumplido. Muy amable. Ahora me atrevo a decir que creo en el amor a primera vista. Estoy segura que eso se lo dices a todos. No, no. Claro que no. Mira, para que veas que no te esté mintiendo, te voy a decir frente a tu hermano, ¿aceptarías una cita? ¿Lo dices en serio? ¡Qué emoción! Qué hermoso. Tú también me encantas. ¿Qué te parece si nos vamos de aquí? Sí, sí. Vamos. Con permiso, cuñadita. No voy a permitir que nadie arruine mi vida. Ahora sí, tengo un pretendiente que sí vale la pena. Tiene una carrera y es muy millonario. No como tú, que eres un simple albañil. Mediocre, bueno para nada. ¡Hasta nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nadie va a impedir que yo sea la esposa del señor Altamirano. Ahora solo me encargaré de ese niñito y así podré ser muy feliz. Yo no puedo creer todo lo que me acabas de contar. Esa mujer no merece ser mi esposa. Caí en su juego. Bueno, yo no tengo mucho tiempo. Por favor, llévele a mi hijo a esta dirección. El condominio Montrevetri al bloque 5. Sí. Yo le llevaré a la dirección que tú me dices. Tranquilo, bebé. Vámonos. Con esto, sí será suficiente, mi amorcita. Ay, ¡un regalo! ¡Qué emoción! Dios mío, ¿pero qué haces aquí? Tú tienes más vidas que un gato. Mi amor, ya llegué. Mi amor, no puedes entrar. No puedes ver a la novia antes de la boda. Eso trae mala suerte. ¿Y ahora dónde lo escondas? ¿Dónde lo escondas? Mi amor, no lo vas a dar un momento. No me lo puedo dar. ¿Y ahora qué hago? No, mi amor. Por favor. Espera un momento. Aún no entres. ¿Y ese bebé? ¿No se te hace familiar? No, mi amor. Ni siquiera lo conozco. No sé quién lo dejó aquí. Eres la peor mujer y la peor madre del mundo. Mi amor, no entiendo. ¿De qué estás hablando? Ya no mientas más. Lo sé todo. Mi amor, entiéndeme. Todo lo hice por amor a ti. Por nosotros. Yo sabía que tú no me ibas a querer conmigo. ¿Y tu esposo? ¿Qué pasó con él? ¿También te observaba? ¿Por eso te deshiciste de él? Mi amor, te propongo algo. Primero casémonos y luego vemos qué hacemos con este niño. Yo jamás me casaría con una mujer como tú. Dame el bebé. Pero... Que me lo des. Pero, mi amor. Policía, por favor, pase. No, no, por favor, no. ¿Usted te ha ido? Lo único que te mereces es la cárcel, nada más. Llévensela. No, mi amor, por favor, tú no me puedes hacer. ¡Cállese! ¡Camine! ¡Camine! ¡No, suélteme! Tranquilo, bebé. Ya todo pasó. Buenas tardes, señora. Soy el empresario Roberto Altamirano. Su hijo, Aurelio, me pidió que le trajera a su bebé hasta aquí. ¿Qué? ¿Mi nieto? Sí, su nieto. ¿Cómo es posible? Si mi hijo ya no está en este niño. Lo sé, señora. Su hijo me lo contó todo. Y le aseguro que esa señora va a pagar por todo lo que hizo. Bueno, muchas gracias. No se preocupe, señora. Mire, esto es para lo que necesite el niño. No, señor, no puedo aceptar. Ande, acéptelo. Bueno, muchas gracias. Usted es muy bueno. Que yo sí te me los bendiga. Bueno, me tengo que ir. Se cuida mucho. Con permiso. ¿Por qué pedo? Porque él te doy todo. Yo siempre me lo he trabajado toda la vida. Para que me dejen sin nada. Pero hermanito, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? Sabes que odio este lugar. Al fin voy a dejar de ti. No, hermanito, no. Hasta pronto, hermanito. ¡Noooo! ¿Dónde hay dinero? ¿Has el solo mío? ¡Solo mío! ¿Qué? No. Hermanito, al parecer tu ambición te ha llevado muy lejos. ¿Tú qué haces aquí? Te acabo de botar en el barranco. ¿Cómo es posible que estés con vida? No. ¿Qué está pasando? Pedro no puede estar con vida. Te lo dije, hermanito. Con todo lo que te pertenecía, te iba a quedar conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El hermanito! ¡Ugh! ¡Ya deja de atormentarme! ¡Déjame en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te vas a hacer? Nunca te dejaré en paz ¿Qué me pasó? ¡No! 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 Dios mío, esto solo era un sueño No, tengo que ir a verle a mi hermano Hermanito, perdóname, fui un tonto Yo no sé qué estaba pensando cuando te trataba muy mal Hermanito, por fin llegas, ¿dónde estabas? ¿Por qué me dejas solo? Tengo mucha hambre Ya me tienes cansado, ¡no me sirves para nada! Uno de estos días, me voy a... Por favor, no digas eso hermanito ¡Cállate! Aparte de no hacer nada, ¡estorbas! Hermanito, regálame un poquito de agua, tengo mucha sed ¿Qué le dices? ¿Quieres agua? ¡Toma! ¡Toma! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Toma! ¡Solo me estorbas! ¡Solo me molestas! ¡Fruzado! 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 No te preocupes hermano, yo te perdono Los sueños pueden mostrar lo peor de nosotros mismos Pero también nos da la oportunidad de cambiarlo Gracias hermanito, jura, perdóname Te prometo de bien adelante, nunca te volveré a tratar mal ¡Ayúdenme por favor! ¡Ayúdenme! ¡Dios mío por favor ayúdame! Todavía quiero vivir ¡Maudilio! ¡Mira! ¡Se acaba de lanzar al pozo! ¡De aquí no se nos va a escapar esa buena para nada! Sí jefa, ella es una inservible ¡Hoy mismo vamos a acabar con ella! ¡Maudilio! ¿Qué esperas? ¡Lánzate al pozo y búscala! Sí jefa, estoy seguro que ella se encuentra dentro de ese pozo Pero esta vez no se me va a escapar ¡Se fue! ¡Búscala rápido! Sí, ahora mismo ¡Fúrate! ¡Fúrate! ¡No! ¡Sandy! 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 Estás seguro que estás aquí Oye... ¿Qué fue, Baudilio? ¿La encontraste? ¡No jefa! ¡No encuentro nada! Veo que aquí está ¿Qué fue, Baudilio? ¡Sácala! Diosito, por favor, ayúdame Para que ellos ya no me vean Porque yo ya no tengo guardas para continuar Ya no vas ¡Maldita sea! Solo es un chompa Pero estoy seguro que no debe estar muy lejos ¡Mira, Baudilio! ¡Ahí está! ¡Se está escapando! ¡Sale inmediatamente de ese pozo y atrápala! ¡No te muera tan fácil! ¿Qué dijiste? Nada, nada, jesucita hermosa Está diciendo que ahorita sube por ella ¡Esperas! ¡Sí, está bien, Coyote! ¡Córrela, atrápala! ¡Atrápala, Baudilio, que se nos escapa! ¡No! ¡Con todos los caminos tengo que ir! ¡Ya está! ¡Mira por este! ¡Ay, Baudilio! ¡Vamos por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Porre! ¡Vamos, Inútil! ¡Te esperas! ¡Atrápala, que para eso te pago! Sí, Eva, sí ¡Fuérate! No, no, no puede ser, hay mucha acorrentada Si intento cruzar, el río me va a llevar Pero si me quedo aquí, esos dos me van a atrapar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puede ser, ahí viene, mejor me voy Mira, jefecita, al parecer intentó cruzar el río, pero no pudo Se le está llevando la corriente Jefa, al parecer se me facilitó el trabajo Ella solita se desvivió Ya no tendré que ensuciar mis manos Sí, Baudilio, al fin nos decimos de esta buena para nada Ahora sí, vamos a la casa para pagártelo acordado ¡Vámonos! Sí, jefa, ya quiero disfrutar de esos billetes En las fiestas con mis amigas ¡Vámonos, vámonos! No, 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 no No puede ser Por poco me voy al otro mundo Pero gracias a Dios, pude salir Ahora voy a intentar regresar a casa No, 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 no Fue muy fácil hacer ¿Qué hay? No puede ser Pensé que ya me había librado de ustedes No sé cómo sigues con vida Pero eso no importa Hoy mismo terminaré contigo ¡Baudilio! ¿Qué esperas? ¡Haz tu trabajo, pero ya! Claro que sí, jefecita Deje todo en mis manos Esta vez no te me vas a escapar ¿Me entendiste? Vámonos Suélteme, suélteme Vámonos Suélteme 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 ¡Vámonos! Suélteme, suélteme, ya no me hagan daño, por favor ¡Aurilio! Por favor, súbela al carro, pero rápido ¡No! ¡No! ¡Me tenías harta! Ya, pero no importa ¡Aurilio! ¡Súbela rápido! ¿Puedes planificar dónde la vamos a tirar? No puede ser Tengo que ayudar a esa señorita Antes de que la haga más daño ¡Aurilio! ¡Aurilio! ¿Qué está pasando? ¿Quién está manejando el vehículo? ¡Esta fea se nos escapo! ¡No puede ser! ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Su amor, no me hagas más daño! Tranquila, señorita Yo no soy como ellos Siéntese Entonces ¿Quién eres tú? Eso no importa Lo importante es que usted esté bien Gracias, joven Muchas gracias por ayudarme Yo creí que ahora sí Ellos se van a deshacer de mí No tiene de qué agradecerme Más bien Vamos donde las autoridades Para poner una denuncia Por todo lo que le hicieron Sí Buena idea Entonces vamos Vamos Ahí párate Hermanito Hermanito Llegamos Llegamos a la casa Que te heredó Tu difunto padre Aquí vivirás Gracias, hermanita Por traerme Hasta mi casita Aunque no puedo ver Quiero estar en ella Pues entre en ella Dime, hermanito Dime ¿Te gusta tu nuevo hogar? Pues ahí vivirás Todas las herencias Y las propiedades Que te dejó tu difunto padre Ahora me pertenecen Y serán solo mías Hasta nunca Ahí te quedas ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¿Quién me está ayudando? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás ayudando? ¿Quién es? Hermita ¿Eres tú? Claro que no soy tu amor Soy alguien enviado por Dios Para ayudarte Por todo el mal Que tu mamá Está haciendo contigo Tú tienes un buen corazón Por eso Mi Dios que está en el cielo Me ha enviado para ayudarte Todo aquel que me es creíble Pasará por el fuego Y no se quemará Y estará sobre las almas Y no se ahogará Depararte Una gran bendición De mi Dios todo poderoso Entra sobre ti Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver la naturaleza Puedo ver los árboles Gracias mi Dios Por tu gran poder Por tu gran poder Tú eres un ángel enviado por Dios ¿Verdad? Así es Ahora Quiero que vayas a la casa Donde está tu hermana Y le digas Te pido perdón a ti Y a mi Dios Por todo lo que te ha hecho Y si no quieres Muéstrales Dile que lo encontraste en el lugar donde te dejó No lo puedo creer Este es oro ¿verdad? Gracias mi Dios Iré hasta donde está ella Ahora sí Estoy lista Para ir a conocer Todas las tierritas Que me dejó mi difunto padre Hermanita Ahí estás Hermano pero ¿Cómo es posible que estés con vida? ¿Y que puedas ver? Claro que puedo ver Y mi Dios te manda un mensaje Que pidas perdón a él Y a mí Y te arrepientas de todo lo que has hecho ¿Qué es lo que estás diciendo Inepto? Pues eso jamás Lo único que yo deseo en esta vida Es verte sin vida Hermanita Es lamentable escuchar eso Que sale de tu boca Que refleja lo que tienes dentro de tu corazón Y sí Te agradezco Porque en el río donde me arrojaste Pude recuperar mi vista Y también mira Encontré esto Oro Es mucho oro Había mucho más de esto No pude traer Porque estaba muy pesado ¿Qué? ¿Recuperaste tu vista? ¿Y encontraste todo ese oro? Entonces Ahora mismo iré a ese lugar Y traeré todo el oro que pueda Y cuando regrese No te quiero ver aquí ¿Escuchaste? Sí hermanita Vete Espero que Dios se apiade De tu alma ¡Aquí es! Ahora seré muy millonaria Sacaré todo el oro que pueda Ahora buscaré oro ¿Qué? ¿Cómo es posible? No encuentro nada de oro ¿Y yo? Hola ¿Y tú quién eres? Vengo por tu alma ¿Qué rico huele? Ay mi amor Muchas gracias ¿Sabes qué? Hoy estoy preparando algo nuevo para ti Espero que te guste ¿En serio? ¿Sabes? A mí me gusta todo lo que cocinas Eres la mejor cocinera Mi amor Eso lo dices solo porque soy tu esposa Mejor siéntate Ya mismo está lista la comida y te sirvo Está bien mi amor No sabes la falta que me haces Ya quiero verte pronto Nosotros estaremos juntos Ya falta muy poco para podernos ver ¿Pero tu esposo no sabe nada de esto? No Él no sabe nada Ni cuentas te da Bueno Te dejo Porque mi esposo ya mismo está por llegar Y no quiero que se entere de nada Está bien Cuídate mucho Tú también Cuídate mucho Mi amor ¿Con quién hablabas? Con nadie Bueno Te voy a decir la verdad Estaba haciendo un pedido Nada más Mejor siéntate mi amor Voy a servirte la comida Está bien ¿Qué le pasa a Jimena? Últimamente ha estado muy misteriosa Siento que me oculta algo Y si tiene un amante No Ella no me haría eso Son solo Imaginaciones mías Que tengas un bonito día Espero verte pronto Te quiero mucho Baudilio ¿A dónde vas? ¡Ve a desayunar! Pero ¿Qué le pasa? Se fue sin decirme nada Quiero verte pronto Te quiero mucho Ahora entiendo Pero Es un simple mensaje No está diciendo nada de malo Mi amor Qué bueno que llegas No es lo que estás pensando Déjame explicarte No tengo nada que hablar contigo No quiero escucharte Con permiso Baudilio Mi amor Por favor Escúchame Por lo menos Vamos a cenar juntos Baudilio Por favor Por favor Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡Sigue durmiendo! ¡Hasta estas horas! ¡Pero no importa! ¡Hoy tampoco le pierdo y gí la palabra! ¡Gracias! Ay amigo, no sé qué hacer Yo pienso que la Jimeda me está engañando ¿Pero por qué dices eso? Es que ayer vi llegar unos mensajes en su celular Y estoy seguro que es de su amante Bodillo, tú estás equivocado Yo conozco muy bien a Jimena Ella jamás te engañaría con otro hombre Ella te ama Mejor, ¿por qué no hablas con ella? Debe ser un malentendido No lo sé, pero... Tienes razón Yo creo que debería hablar con ella Y pedirle una explicación Entonces, ¿qué esperas? Sí, ahora mismo voy a ir a hablar con ella Gracias, amigo Espero que te vaya muy bien Cualquier cosa me cuentas Amor Ya llegué Jimena ¿Puedes venir un momento? Quiero hablar contigo Amor Ay, no puede ser Otra vez te enumero Marcándole el teléfono de mi esposa ¿Aló? ¿Se puede saber quién eres? ¿Y por qué estás marcando el número de mi esposa? Hola, Paulillo ¿Acaso no me recuerdas? Soy yo, Héctor El hermano de Jimena Yo soy tu puñado favorito Ah, eres tú, Héctor Disculpame por hablarte así Estaba un poco alterado No te preocupes No te preocupes No te preocupes Te entiendo ¿Me puedes pasar con Jimena? Necesito hablar con ella Quedé en irles a visitar unos días Bueno, era una sorpresa Pero ya te enteraste Quería avisarte que iba un día antes Guau Eso sería genial Tú sabes que puedes venir cuando tú quieras Bueno, tu hermana no te podrá atender en este momento Está descansando Y yo le diré que tú le estabas llamando Muchas gracias Entonces nos vemos luego Hasta pronto Está bien Chau Eso quiere decir que Jimena nunca me engañó Jimena, mi amor ¿Qué? ¿Aún sigues acostada? No es posible Ya, levántate Ven, hablemos Ya no estés enojada Jimena Jimena ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me respondes? Jimena ¿Qué te pasa? Jimena Jimena, mi amor Despierta Perdóname por todo Toda vez es mi culpa Debe escucharte Por favor, mi amor Perdóname Jimena, no te vayas Jimena, despierta No me dejes solo Jimena Jimena No me dejes solo No me dejes solo Por favor No.